decíamos que el hecho de 30 de mayo fue muy importante que fue la desaparición física de rafael leonidas trujillo maulina que controló el gobierno y el estado dominicano en muchos aspectos de la vida dominicana a partir del año 1930 a través de un régimen que se estableció y comenzó un proceso pero realmente fue un proceso que fue llevando al pueblo dominicano a adquirir conciencia y ese proceso un año casi seis meses después el 20 de diciembre de 1962 produce las primeras elecciones libres pero digamos que también eso no fue fruto sólo del 30 de mayo fue el resultado de las luchas del pueblo dominicano no podemos olvidar la inmolación de los jóvenes que llegaron el 14 de junio y el 19 de junio de 1959 en una expedición desde cuba en dos expediciones diferentes una por constancia un avión y las otras en dos embarcaciones por la costa norte a partir de 19 de junio se inmolaron después del movimiento clandestino 14 de junio y los antecedentes que tuvo la lucha contra trujillo y yo entiendo que el día más importante desde el punto de vista de la toma de conciencia por la libertad del pueblo dominicano es el 24 de abril de 1965 porque ese gobierno que fue electo el 20 de diciembre de 1962 que escogió a juan bosch candidato del partido revolucionario dominicano que ganó con un 60 por ciento de los votos asumió la presidencia el 27 de febrero fue derrocado el 25 de septiembre y la historia hay que decirla uno de los firmantes del acta del golpe de estado de 1963 es el general antonio inbeck una cosa increíble y luis amea matillo estaba ahí también se dejaron arrastrar o llevar ok aprobaron un hecho en el que ellos no participaron bueno estuvieron y se estableció un triunvirato en el cual participó incluso después que tenía ya tres meses deformado pero cuando estalla la revolución del 24 de abril de 1965 era uno de los triunviró y ya era un triunvirato de dos porque habían renunciado varios y los habían cambiado don enrique abrán uno de los complotadores del 30 de mayo o sea gente que participó activamente en el complot del 30 de mayo después se forma parte de una dictadura porque que es un gobierno que es el resultado de un golpe de estado una dictadura y después que se le dio el golpe de estado a juan bovaz y se conculcaron los derechos de los dominicanos en diciembre de 1963 octubre noviembre dice octubre noviembre y diciembre tres meses después del golpe de estado día 20 fueron fusilados varios jóvenes que se fueron a las montañas encabezados por manuel aurelio tabares justo a reclamar el retorno del gobierno electo libremente el 20 de diciembre de 1962 y ese gobierno del triunvirato apoyado por varios de los que participaron en el complot contra trujillo hizo mucho daño fue un gobierno extremadamente corrupto el pueblo dominicano apoyado por las fuerzas armadas por un sector de las fuerzas armadas en el que tuvieron varios militares entre ellos rafael tomás fernández domínguez francisco alberto camaño de yo y otros más a partir de ese proceso que comenzó el 24 de abril rescataron la dignidad pueblo dominicano por eso yo digo que ese es el verdadero día de la libertad del 24 de abril porque fruto de esa lucha que se desató el 28 de abril llegaron fuerzas extranjeras tratando de mediatizar la esa lucha pero esa lucha fue la que realmente ese día de la libertad como yo le llamo al 24 de abril de 1965 fue al que abrió el futuro democrático del país desde entonces aquí no se ha podido dar otro golpe de estado y todas las libertades y todos los derechos que con mucho trabajo hemos logrado desde el año 1965 son el resultado de ese proceso que comenzó el 24 de abril de 1965